Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la Comisión de Salud del Senado de la República agradecen su presencia y les da la más cordial bienvenida al foro El Acceso Efectivo al Derecho a la Protección de la Salud para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias evento organizado por la senadora Angélica de la Peña Gómez Para dar inicio a este foro saludamos en primer término al presidio que nos acompaña Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Doctor José Narro Robles, Secretario de Salud Nuestro Miquel Andoni Arriola Peñalosa, Director del IMSS Licenciado Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo de Sipina Doctor Rafael Manuel Navarro Meneses, Director Médico del Issste Doctor Javier Lozano Herrera, Director General de Gestión de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en Salud Seguro Popular Licenciada Mayela García Ramírez, Directora Ejecutiva de FUMENI Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República Para dar la bienvenida a este foro tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez Buenos días a todas y a todos, ahora sí de manera formal, bienvenidas y bienvenidos las niñas y los niños que nos acompañan en este evento que como decíamos antes de la entrada formal de este foro este foro está dedicado a ustedes, como pueden ver y quiero destacar de manera puntual este es un panel de lujo, están aquí las autoridades más importantes del Sistema Nacional de Salud y están por ustedes, están a propósito de invitación donde el tema que estamos tratando tiene que ver con el derecho a la salud de las niñas y los niños que tienen un problema no muy conocido referido a la inmunodeficiencia que afecta prácticamente su vida las niñas y los niños que tenemos acá enfrente y muchos más que no están acá muchos más que se encuentran en la intimidad de sus familias, de sus hogares enfrentando una gran cantidad de obstaculizadores que les impiden tener un desarrollo normal en su vida seguramente van a ver las consecuencias de este foro yo estoy muy agradecida en primerísimo lugar de quienes hoy nos acompañan de manera muy particular siempre con toda la admiración que me merece desde siempre del señor Secretario de Salud, el doctor José Narro Robles muchas gracias Secretario por estar acá por supuesto quiero darle la bienvenida también al maestro Miquel Andoni Arriola que es director del Instituto Mexicano del Seguro Social al doctor Rafael Manuel Navarro, director médico del Issste y por supuesto a Ricardo Bucio Mujica que es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene una gran tarea ayer por cierto se realizó bajo la conducción de él como Secretario Técnico la segunda reunión del Sistema Nacional ahí hay compromisos muy interesantes a favor de los derechos de niñas y niños que el Presidente de la República determinó en su intervención y nos parece que hay que darle la bienvenida y ver cómo se concreta lo que él señaló también doy la bienvenida al doctor Javier Lozano Herrera director general de gestión de servicios de salud de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud muchas gracias doctor por estar acá y claro tengo que mencionar de manera particular a quien nos motivó a que el Senado de la República se pusiera las pilas y trabajara junto con estas organizaciones que están luchando por los derechos a la salud y en general por todos sus derechos de estas niñas y estos niños a Mayela García Ramírez, colega mía también en otras causas ella es directora ejecutiva de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias Asociación Civil gracias Mayela por estar acá y muchas gracias a ti por juntarnos ella ha sido la voz de todos ustedes para que nosotros sigamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de que así como logramos ponernos de acuerdo en sacar adelante una ley general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes que hoy está en vigor en todo el país que ha motivado que prácticamente todas las entidades federativas tengan una ley similar pues estemos trabajando desde el Estado desde todas las instituciones para garantizar que las niñas y los niños sean felices desde ahora no pensar en el futuro me parece que quienes dicen estamos trabajando por el futuro de las niñas y los niños es simplemente algo que está equivocado tenemos que trabajar por cada día y cada minuto cada mes en donde para una niña o un niño desde que nace significa un cambio permanente el desarrollo cognitivo de una niña o un niño va cambiando todos los días todos los meses y por supuesto de un año a otro año ya fue un ciclo de vida que si no logró vivirlo a plenitud por supuesto que se va a notar en su desarrollo o como dice la Constitución el libre desarrollo de su personalidad de tal manera que hoy y solamente no quiero abundar más porque me parece muy importante utilizar el tiempo para que nuestros invitados invitadas de lujo tengan la posibilidad de darnos su voz desde esta tribuna posteriormente de este evento tendremos la primera mesa en donde voy a tener el honor y el gusto de moderar la mesa con ustedes espero que la pasemos bien en la segunda etapa entonces ahora a todas y todos ustedes a los medios de comunicación al canal del Congreso les agradecemos mucho la difusión de este evento y la participación de todas y cada uno de quienes están aquí por diversos intereses frente a este tema que es necesario atender de manera debida muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos agradecemos el mensaje de la senadora Angélica de la Peña hace uso de la palabra el director del IMSS maestro Miquel Andoni Arriola Peñalosa muy buenos días a todas y a todos ustedes primero saludo a los niños y a sus mamás que bueno verlos es muy emocionante estar en estas reuniones con los niños muchos de ellos derechohabientes del IMSS muchas gracias por estar aquí y desde luego apreciando mucho la invitación a este foro de la senadora Angélica de la Peña que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado muchas gracias senadora y siempre reconociendo tu gran labor en favor de los derechos humanos tanto legislativa pero también de gestión con las instituciones para que todos estemos en la misma línea de las mejores prácticas en materia de cumplimiento con los derechos humanos muchas gracias senadora señor secretario de salud muy buenos días mucho gusto saludarlo y reconocer su rectoría en el sistema de salud también saludo a la senadora Martelena García Gómez a la senadora Yolanda La Torre a Ricardo Bucio secretario ejecutivo del sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes con el que también tenemos agenda una agenda que está iniciando pero espero que sea cada vez más activa y proactiva y por supuesto a Mayela, Mayela García directora ejecutiva de la Fundación para Niñas y Niños con Inmunodeficiencia saludo a los legisladores, a los funcionarios aquí presentes a los medios de comunicación y permítanme transmitir a ustedes un cordial saludo del presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto quien en reiteradas ocasiones ha demostrado el compromiso de su gobierno con la salud infantil el presidente por esto instruyó recientemente y lo hace permanentemente al IMSS a mejorar la calidad y calidez de los servicios médicos que se prestan a toda la derechohabiencia el motivo de este foro es una valiosa oportunidad para refrendar el compromiso de las instituciones de salud para el país con la procuración del bienestar de la población infantil y en particular con la protección de uno de los segmentos más vulnerables como es el de las niñas y los niños con inmunodeficiencias primarias en este sentido sabemos que la salud infantil es un derecho básico que corresponde garantizar al Estado mexicano porque se trata de un derecho fundamental que condiciona decisivamente el potencial ejercicio de otros derechos como el de la educación, el trabajo y el desarrollo social las inmunodeficiencias primarias son enfermedades en su mayoría genéticas asociadas con el funcionamiento deficiente del sistema inmune a la fecha se conocen más de 150 inmunodeficiencias de diversa gravedad pero potencialmente mortales de no tratarse oportunamente que afectan a más de 6 millones de personas alrededor del mundo de acuerdo con la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias en México al año aproximadamente 5.500 niños con inmunodeficiencias primarias como alteraciones en la formación de inmunoglobulinas alteraciones en los linfocitos T o alteración en la fagocitosis de este último número 350 manifiestan formas graves de inmunodeficiencias primarias potencialmente mortales de no ser atendidas oportunamente y de manera previa esto significa que uno de cada 500 niños en nuestro país presenta alguna forma de inmunodeficiencia y uno de cada 8.000 tiene una forma letal ante esto en el IMSS los esfuerzos se enfocan principalmente en dos aspectos primero la detección oportuna y temprana para mantener la calidad de vida es muy importante crear una cultura de conocimiento y familiaridad sobre estas enfermedades a través de la difusión de información y la capacitación de personal médico para generar un diagnóstico adecuado en este sentido en el IMSS estamos actuando durante 2015 se identificaron 407 casos de inmunodeficiencias primarias de los cuales 62% fue identificado antes de los 14 años la detección primaria resulta fundamental para mantener la calidad de vida de nuestras niñas y niños derechohabientes y por eso tenemos y reforzaremos una capacitación activa de nuestro personal médico y de enfermería que suma casi 200 mil trabajadores en el IMSS también en segundo lugar el acceso a los tratamientos platicaba con Mayela en este sentido que en el cuadro básico del IMSS contamos con hemoderribados como la inmunoglobulina humana y la inmunoglobulina G no modificada para la atención de estos padecimientos que son los medicamentos más innovadores del mercado y además el IMSS garantiza su surtimiento estamos surtiendo casi 17 millones de recetas al mes con una eficiencia en el surtimiento del 99% lo que ha reducido las quejas en 84% de 2014 a la fecha en caso de ser necesario también el IMSS lleva a cabo un exitoso y vigoroso programa de trasplantes en 2015 realizamos 144 trasplantes de médula ósea en beneficio de pacientes con este tipo de enfermedades muchos de ellos niños y niñas con inmunodeficiencia en lo que va a la presente administración los trasplantes se incrementaron un 32% también estamos trabajando con el Sipina con Ricardo para incorporar mecanismos de tamizaje temprano especializado en padecimientos relacionados con este problema de inmunodeficiencia infantil también materia vacunación la cobertura en menores de un año se ha mantenido por arriba el 95% porcentaje que aumentó dos puntos porcentuales en el periodo 2013-2015 otro mecanismo y lo platicaba con Mayela para asegurar la cobertura del IMSS a estos niños niños que llegan hasta la edad de 18 años es decir casi todo preparatoria es la estrategia integral de afiliación de estudiantes de instituciones públicas de educación media y superior actualmente ya hemos afiliado a 6 millones de estudiantes de escuelas públicas y en este caso los niños que no tengan derecho a viencia que llegan hasta los 18 años van a poder ampliar su cobertura sobre todo en medicamentos con este programa que ha instruido el presidente de la república también en el IMSS tenemos claro que la salud pública debe estar basada en la prevención y esta debe empezar en los niños y jóvenes para esto hemos impulsado el programa Prevenims durante el 2013-2015 hemos realizado casi 30 millones de chequeos por año lo que ha incrementado casi en 30% el número de chequeos respecto al periodo 2009-2012 pero esta tasa deberá crecer a un ritmo de dos chequeos de Prevenims por persona al año señor secretario señoras y señores senadores en el IMSS ratificamos nuestra obligación de velar por el bienestar de los niños y las niñas y esto es un compromiso que mantendremos permanente la vida de los niños con inmunodeficiencias primarias está en nuestras manos esforcémonos todos en garantizarles el derecho a disfrutar la salud con plenitud y seguridad agradezco la invitación y los felicito a todos por la organización de este foro y estaré muy atento de los resultados de la mesa que tenga usted senadora con las niñas y con los niños muy buenos días muchas gracias agradecemos la participación del director del Instituto Mexicano del Seguro Social continuamos con la intervención del licenciado Ricardo Bucio Mujica secretario ejecutivo de SIPINA muy buen día a todas y a todos senadora Angélica de la Peña muchas gracias por la invitación al foro perdón y como ya se dijo también por todo tu trabajo todo tu esfuerzo permanente tu compromiso tu convicción por los derechos humanos de todos los grupos de población eres una luchadora incansable doctor José Narro lo voy a extrañar mañana porque ya lo vi ayer lo vi antier ahora pero no lo voy a extrañar porque ahora comenzamos el trabajo de la Comisión de Desarrollo Infantil Temprano que ayer se aprobó en el sistema integral el sistema nacional de protección integral de niños, niños y adolescentes en donde tenemos una gran tarea común maestro Miquel Arriola muy buen día gracias por todas las noticias y también por la apertura la disposición que reconozco del IMSS para que podamos ir revisando cada uno de los servicios cada una de la situación de los grupos de población por cada uno de los rangos de edad que están siempre digamos fuera de los grandes promedios de los promedios generales que son grupos como el que hoy estamos revisando también saludo al doctor Javier Lozano Herrera hemos tenido una reunión hace pocos días también con el Comisionado Nacional de Protección a la Salud hay un gran trabajo que se hace desde el Seguro Popular y me parece que además toda la intención y un grupo muy amplio de pediatras afortunadamente a la cabeza de esa institución que tienen una posibilidad también de que revisemos los servicios que se prestan en todo el país a través del Seguro Popular doctor Rafael Navarro muy buen día agradezco también la disposición de José Reyes Baeza titular del Issste hemos estado hace unos días con él hemos definido que el Issste tendrá próximamente su propia política de derechos de niños niñas y adolescentes a partir de lo que hace ese instituto a tratar de acuerpar revisar analizar todos los servicios los tipos de relación que tiene ese instituto a través de las familias a través de los derechohabientes y directamente con niños y niñas para que se tenga claro esta perspectiva y se pueda mejorar en todos los ámbitos el trabajo del Issste y saludo finalmente y agradezco la invitación y la convocatoria de Mayela García creo que es claro para las instituciones y debería ser claro siempre para la sociedad que en muchísimos temas son las organizaciones civiles las que convocan a las instituciones públicas las que han hecho las que han puesto temas muy importantes en la agenda pública en la agenda legislativa y las que han hecho que hoy día tengamos un marco de derechos que no existía en realidad muchos de los de los grandes temas que hoy día son instituciones públicas que tienen un marco legislativo importante y que tienen también en algunos casos ya políticas presupuestos etcétera han sido propuestas directas de organizaciones de la sociedad civil entonces además de agradecer la convocatoria le pido que no nos deje ni de convocar ni de exigir porque es lo que se tiene que hacer con un marco de derechos y saludo también con con mucho gusto a las niñas y a los niños que están acá el que ustedes estén aquí es creo que el primer y más importante signo de que la ley integral de derechos de niños niñas y adolescentes está motivando un cambio ¿qué quiere decir con esto? la ley dice que no puede haber ninguna decisión de política pública que se tome sin la participación de los niños y adolescentes en el ámbito de lo que les compete evidentemente las decisiones que se tomen en este tema sobre la atención a las inmunodeficiencias les compete a ustedes de manera directa hay muchos mecanismos a través de los cuales tenemos que ir haciendo la participación ayer en el sistema nacional aprobamos unos lineamientos para que las instituciones públicas hagamos los procesos de participación de niños niñas y adolescentes siempre serán distintos hay que ser muy creativos y hay que serlo porque en realidad el Estado mexicano las instituciones públicas nunca hemos tenido ni la ni la costumbre ni la ni la cultura ni la práctica institucional de escuchar a los niños y a las niñas lo hemos decidido todo por décadas por siglos sin escuchar a las niñas pensando en que lo que pensamos los adultos siempre es lo que más conviene a los niños ese es el paradigma central ahora el paradigma es el interés superior de los niños pero antes era bueno en la práctica cultural sigue siendo legalmente no lo que dicen los adultos es lo que más beneficia a los niños les agradezco estar aquí espero que no todos los espacios de participación que tengan sean tan aburridos como este que también nosotros podamos hacer el ejercicio de poder dialogar en los términos y en los mecanismos que son mejores para ustedes va a ser un ejercicio para las instituciones las instituciones también tenemos que aprender a dialogar en términos de poderles escuchar directamente una una cuestión importante que mencionaba en que ha cambiado el paradigma de la ley es que ahora la constitución en el artículo cuarto apréndanselo de memoria siempre el artículo cuarto reconoce una sola prioridad en toda la constitución la constitución tiene leyes para todos los temas regula todos los ámbitos de la vida política pero tiene una sola prioridad es el interés superior de la niñez eso está reconocido desde el año 2011 también el hecho de que los derechos humanos sean el eje central de la constitución pero de entre todos los derechos todos los derechos son importantes son igualmente importantes tienen el mismo peso pero solo un grupo de población tiene prioridad que son niñas niños y adolescentes también lo dice con toda claridad la ley general en la materia es el único grupo de población de entre todos los que existen en la sociedad que tiene derecho de prioridad vamos a tener que hacer senadora creo que con la comisión podemos hacerlo me parece un documento parecido a una observación general de la convención de derechos del niño para que podamos tener claridad de que quiere decir el derecho de prioridad hay una interpretación de la suprema corte ya sobre el interés superior del niño que dice que las decisiones se tienen que tomar en esto en este sentido entonces el interés superior del niño es por un lado un criterio para tomar decisiones pero también es un derecho que impone obligaciones a las instituciones públicas y tiene que ser un método un procedimiento de las instituciones con esto creo que tenemos hoy día un momento en el país en donde el marco legislativo cambió y cambió con una gran fuerza con una potencialidad enorme pero cambió con dificultades porque en el país nunca hemos pensado que esto es lo que conviene no hemos dado el derecho de prioridad como país aunque evidentemente y este auditorio es una muestra como personas como familias como madres como padres los niños siempre tienen prioridad eso es nuestra prioridad el interés superior dentro de las familias es la prioridad es tiene en eso tiene prioridad la situación y la salud de los niños y las niñas lo que dice de alguna manera ahora la ley es algo muy lógico lo que cada una de las personas y cada una de las familias hacemos en lo particular lo tenemos que hacer como sociedad porque como sociedad no lo hacemos como sociedad organizamos los servicios los bienes los presupuestos el marco legal de tal forma que vamos dejando huecos digamos entre las instituciones ahora estamos en un gran ejercicio de coordinación pero durante muchos años hemos dejado huecos entre que una institución llega hasta aquí y la otra empieza 10 centímetros más para allá y la otra empieza un metro más para allá y lo que hay los huecos que hay entre las el trabajo las políticas públicas los presupuestos de las instituciones yo pienso por todos esos huecos caben los niños y se van al hoyo de las políticas públicas se van a la invisibilidad de los presupuestos se van a la falta de atención de acciones y programas esto es justamente lo que vamos a evitar iba a decir queremos pero lo que vamos a evitar con la articulación que da ahora el sistema nacional de protección integral de niños niñas y adolescentes y quisiera terminar diciendo un primer mecanismo para ello es justamente la comisión de desarrollo infantil temprano que ayer se aprobó en el seno de este sistema que va a ser dirigido por la Secretaría de Salud y en donde también participa el Issste participa el IMSS participa el Seguro Popular participan una gran cantidad de instituciones el Banco Interamericano de desarrollo porque tenemos que pensar con toda claridad con toda certeza cómo tener lineamientos comunes cómo tener estándares de atención comunes y cómo no permitir que haya estos huecos entre las acciones de las instituciones públicas que no haya hoyos negros de las políticas públicas espero que tengamos mucho foro mucho perdón éxito en este foro y espero que para ustedes para los niños las niñas los que vinieron y también sobre todo para los que no vinieron haya una posibilidad de cambio real a partir de lo que aquí se dialoga y se defina gracias muy buen día muchas gracias al Secretario Ejecutivo de Sipina escuchamos ahora las palabras del Director Médico del Issste Doctor Rafael Manuel Navarro Meneses Muy buenos días sobre todo en especial a los niños a todas a todos ustedes reciban antes que nada un afectuoso saludo del licenciado José Reyes Báez a Terrazas que les manda un fuerte abrazo en especial a los niños y también a los miembros del Presidión en este en este gran foro en este gran evento el señor director del Issste se encuentra ahorita en una jeje de trabajo la cual le fue difícil ya también mover por las mismas agendas para poder estar aquí con nosotros pero se me pidió de una forma muy muy encarecida el asistir el participar y estar atento a lo que aquí se vierta en este foro Senadora Angélica de la Parra muchas gracias de la Peña perdón Angélica de la Peña perdón Senadora que tal muy buenos buenos días felicidades de veras por esta convocatoria que realmente creo que tiene un gran un gran un gran valor saludo también al doctor José Narro Secretario de Salud si ya Buccio bueno comentaba que lo ha visto muy seguido creo que las cuestiones de agenda y trabajo que implican en especial la lista con la Secretaría de Salud y el reconocimiento que el Issste tiene a la Secretaría de Salud como cabeza de sector por instrucciones del director general pues hace que estemos en un contacto muy frecuente trabajando muy muy de la mano asimismo también con un trabajo tan frecuente que sería con el maestro Miquel Arriola con el Instituto Mexicano del Seguro Social al cual también saludo licenciado Ricardo Buccio de veras un saludo y el compromiso del Issste para trabajar en conjunto y sacar adelante todas estas iniciativas saludo a Javier Lozano también que hemos trabajado muy de la mano y en especial a Mayela García que está haciendo una gran labor hemos visto también el desarrollo también de la fundación y sobre todo con un tema que a momentos traemos fuera fuera de agenda luego a veces también en las mismas instituciones el día que nos convoca son ustedes son los niños hice un recuento ahorita a ojo en cuero de cerca de 20 un poco más de niños que están en esta sala la verdad felicidades por estar aquí con nosotros voy a procurar ser breve también para no aburrirlos y más porque seguramente que están ustedes ya muy listos y preparados para el lunes ¿verdad? ¿sí? ¿ya están listos? ¿ya quieren regresar a la escuela para ver a sus compañeros para ir a recreo? ¿todavía no? bueno pero bueno vamos a disfrutar por lo menos el día de hoy con ustedes el último fin de semana que van a tener disfrutarlo y creo que esto también nos va a dar muy muy buenos resultados yo creo quiero compartir también con todos ustedes en relacionado con lo que es el Issste el Issste y hablando de cifras tenemos alrededor 5 millones de vamos a ver derechohabientes en edad pediátrica menores de 18 años de los cuales tenemos de 0 a 4 años 744 mil y si bajamos la cifra a menores de un año estamos atendiendo alrededor de 278 mil niños si vamos a las estadísticas hablando de las inmunodeficiencias primarias debemos de tener alrededor de 500 niños al año si traemos una cifra menor probablemente porque muchos de ellos se atienden a lo mejor por la misma derechohabiencia cruzada con seguro social o se atienden también en otras instituciones y este es uno de nuestros grandes retos porque traemos alrededor de 100 niños detectados que venimos manejando que debemos de tener mucho más también en nuestro panorama y ese es el gran reto de lo que el Issste se compromete sobre todo para trabajar en este sentido es importante también considerar que ya lo vieron ustedes como padres no sé no les voy a mentir la dificultad luego del diagnóstico y generalmente porque acudieron al pediatra porque alguno de ustedes seguramente empezó con infecciones de vías heres superiores empezó a lo mejor con otitis recurrentes con problemas de anginas con problemas de tostos muy frecuente y que llamó la atención en el momento del pediatra y si el pediatra tuvo la justicidad de meterse o investigar a lo mejor pudo llegar rápidamente el diagnóstico pero que sucede y no dudo que más de uno de ustedes como padres la primer impresión diagnóstica de que se trataba de una alergia en general y tal vez eso ayude porque sean referidos con el inmunólogo y el inmunólogo empezar a hacer estudios mucho más específicos y sobre todo porque estamos hablando de 200 200 inmunodeficiencias que tenemos un poquito más que puedan que pueden provocar este problema entonces este es uno de los grandes retos y los compromisos que en el instituto en el listo en especial queremos también establecer y sobre todo para poner esto en el consenso sobre todo con nuestros médicos generales los médicos pediatras de que ante la la duda y sobre todo con cuadros así recurrentes tener el protocolo para llevar y poder acercar el manejo inmediato también a cada uno de los niños con estos problemas lo comentó el maestro Miquel Areola relacionado también a los tratamientos o manejos en el listo también actualmente contamos con ellos afortunadamente también tenemos los medicamentos tenemos inmunoglobulina sobre todo para el manejo específico y en el cuestión de trasplantes en especial trasplante de médula si han visto ahorita que hemos publicado se ha hecho una reestructuración en el programa de trasplantes en el instituto que nos está permitiendo hacer ese cambio y en especial también uno de los que tenemos como gran reto es trasplante de médula para poder también acercar y no nada más en los hospitales de la área metropolitana sino que queremos también tenerlo en hospitales fuera de la Ciudad de México para acercar también estos esquemas de manejo y tratamiento a cada uno de nuestros derechohabientes comentaba Bucio hace rato que si es cierto generalmente luego los adultos tomamos decisiones queremos tomar decisiones de los niños por eso va a ser importante escuchar lo que nos digan ahora y el primer ejemplo que tenemos y no van a mentir cuando su mamá les dice ponte un suéter si o no y nuevamente creo que eso es lo que sucede también con los adultos que tomamos decisiones y a veces no escuchamos pero es importante esta iniciativa de tener ese foro oír y poder detectar también y de primera mano también saber qué necesidades qué inquietudes tienen también ustedes como niños y sobre todo para fortalecer y establecer lo que son los derechos que ya tienen ustedes como niños y que en México son reconocidos no me queda de verdad más que agradecer a todos ustedes la invitación que participemos como instituto y sobre todo agradecer que por instancias creo que del señor secretario quitaron el aire acondicionado porque los niños adelante si tenían frío tú tenías frío ¿verdad? hace ratito qué bueno que se quitó ahorita digo porque sí sí estaban un poquito en cómodo los niños y de veras enhorabuena muchas felicidades y tengan por sabido que el Issste va a participar y tomará también las iniciativas que de aquí surgan buenos días gracias a todos muchas gracias al representante del Issste doctor Rafael Navarro Meneses toca el turno ahora al doctor Javier Lozano Herrera director general de gestión de servicios de salud del sistema de protección social en salud seguro popular buenos días a todos gracias por la invitación al senado de la república y en especial a la senadora Angélica Lela Peña Gómez que nos hizo favor de invitar a la comisión de protección social en salud que lo conocen como seguro popular un saludo del doctor Gabriel Oshay Cuevas y por otro lado saludar con afecto y cariño al doctor José Hernando Robles secretario de salud honorables miembros del presidium amigos compañeros de diferentes funciones Ricardo Miquel Rafael y la representante de la fundación la licenciada Mayela Gómez es un honor estar el día con ustedes el día de hoy y decirles que desde la creación del sistema de protección social en salud ha sido una prioridad la cobertura para los niños y niñas del país es uno de los principales principios que tiene el sistema ya que ahí es donde se refleja el futuro de México son la parte la esencia las semillas de México hemos logrado a través del tiempo consolidar diversas estrategias que han ido incorporándose como parte de la cobertura y una de las principales indicaciones del gobierno de la república y de la Secretaría de Salud que somos parte nosotros de la Secretaría de Salud y que ha encomendado mucho el doctor Narro Robles es el ampliar la cobertura poco a poco de acuerdo también a las posibilidades financieras que no dejan de existir deje ser un escalón la evolución y el incremento de la cobertura en el catálogo de Servicio Salud ha sido paulatina y se ha incorporado hasta llegar actualmente a 287 intervenciones de lo que conocemos como causas que cubren más de 1600 enfermedades y por otro lado 61 intervenciones que las conocen ustedes como gastos catastróficos y algunas de ellas es que benefician a este grupo de población en especial infantil este incremento ha logrado irse fortaleciendo con la parte financiera y quiero decirles que dentro de lo que es la parte de la cartera de gastos catastróficos está dentro de un fideicomiso que permite tener una proyección de una garantizar que esta cartera esté financieramente cubierta por más de 20 años y esto es un logro importante para los afiliados dentro del sistema de las principales recomendaciones que recibimos desde el llegar a este nuevo gobierno es el acceso efectivo y es una de las cosas que nos preocupa y el acceso efectivo en todo en todos sentidos es de que pueden tocar la puerta hasta que reciban los medicamentos y reciban sus insumos y que la atención sea con calidad y que sea también con calidez uno de los puntos muy importantes que este nos ha instruido la Secretaría de Salud a través del doctor Narro es la prevención y esto es un papel muy importante porque dentro de los parámetros mundiales la Organización Mundial de la Salud dice que un peso en prevención son mil de ahorro en curación y esto yo los incito que los jóvenes los niños de ahora hagan y volteen en una forma muy importante a cuidar su salud a ser responsables de su salud y prevenir todo este tipo de enfermedades contamos con tres carteras de servicios que Seguro Popular tiene una es la que conocen como siglo XXI otra es la del cauce y otra es la de gastos catastróficos todas estas carteras se complementan para la atención integral de los afiliados y porque están en esta forma porque es la forma en que llega el financiamiento a los diferentes niveles en la cartera del siglo XXI cuya cobertura es universal para los niños menores de 5 años se cubre enfermedades de la sangre haciendo hincapié al tema que estamos tratando el de hoy y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad con tres claves principalmente que incluye inmunodeficiencia con predominio de defectos de anticuerpos inmunodeficiencias combinadas y otras inmunodeficiencias realizando esto directamente el pago a través de la Comisión de Protección Social en Salud es un convenio que existe en forma directa dentro de la cobertura de fondo de gastos catastróficos se cubre lo descrito en el protocolo técnico de atención realizado por el Consejo de Seguridad General y en esto estamos hablando de que se cubre el trasplante autólogo y alogénico estamos hablando de trasplante de médula ósea de los cuales se cubre en forma integral y tenemos acreditados actualmente sobre 21 prestadores prestadores de servicios 7 para trasplantes de adultos y los demás son para trasplantes de médula ósea en niños en el 2016 se han financiado hasta el mes de junio 46 casos nuevos de niños que equivalen a 15 millones 709 mil pesos y 19 casos en adultos que equivalen a 6 millones de pesos actualmente se cuenta como yo comentaba con prestadores de servicios 13 de niños y 7 de adultos que son los que están cubriéndose y la indicación del doctor Naro Robles y del doctor Gabriel Oshay Cuevas es ir ampliando día a día la cobertura y esto lo estamos haciendo siendo más eficientes en el gasto y redistribuyendo los recursos que de alguna manera en los costeos que se van haciendo día a día hay medicamentos que bajan de costo porque dejan de ser de patente y esto nos permite volver en el costeo poder usar ciertos recursos eficientes que nos permitirán mirar hacia adelante para ver cómo podemos ir ampliando las necesidades y las peticiones que los afiliados al sistema de protección social en salud y vayamos cumpliendo día a día con el artículo cuarto gracias es cuanto muy amable aplausos 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 ahí vamos ahí vamos muchísimas gracias buenos días a todas y todos quiero saludar con muchísimo afecto a todas las personas integrantes del presidium que nos permiten tener este diálogo tan importante para FUMENI para todos los integrantes de FUMENI niñas niños familiares nuestro comité médico comité técnico y comité jurídico de la fundación que este año estamos cumpliendo 15 de habernos constituido legalmente y que bueno que mejor que mejor que este foro como motivo de celebración de nuestros trabajos quiero saludar de manera muy especial a la senadora Angélica de la Peña colega entrañable una de mis más importantes maestras con ella he aprendido gran parte de lo que sé en materia del trabajo para la construcción de los derechos humanos y bueno gracias a eso estoy aquí el día de hoy con ustedes y bueno como buena alumna he preparado una ponencia sobre el derecho a la protección de la salud que escuchando a todos mis compañeros y a la senadora en el presidium he decidido no compartir porque voy a dar respuesta a algunos comentarios en relación a lo que han mencionado si me permiten no sin antes agradecer a todas las niñas y niños también por estar aquí el día de hoy quiero compartirles a todas y todos ustedes que estas niñas y niños vienen de distintos puntos del país que han salido algunos desde muy temprano de su casa que hemos ahí corrido junto con sus familiares para conseguir los tanques de oxígeno las sillas de ruedas en fin todo lo que ellos han necesitado y ellas para poder estar aquí el día de hoy muchísimas gracias a sus papás y mamás por todo este esfuerzo enorme por todo este cariño este apoyo y esta participación que ustedes hacen dentro de la fundación las niñas y niños forman parte también de un comité de FUMENI el comité de niñas y niños tienen su propia página web participan activamente y bueno por eso son la voz prioritaria en este evento y quiero saludar también de manera muy especial al comité médico de FUMENI son médicas y médicos altamente especializados en inmunología y en materias relacionadas que con sus conocimientos sus investigaciones nos ayudan nos aportan para poder hacer las propuestas al sector salud entonces bueno queda claro como este foro lleva por nombre el acceso efectivo al derecho a la protección de la salud y como todas y todos sabemos aquí este derecho es un derecho constitucional establecido en el artículo 4º adicionándole lo que ya mencionó Ricardo en relación al interés superior de la niñez y este derecho establece ciertas obligaciones para el Estado para sus instituciones establece sobre todo el principio que el Estado y sus instituciones tienen que actuar para construir la vigencia de este derecho porque es un derecho social el derecho a la protección de la salud esto quiere decir que cada institución tiene en sus mandatos una serie de atribuciones y de facultades para garantizar plenamente el ejercicio de este derecho entonces nos encontramos así a la ley general de salud que se creó en el año 1983 si mal no recuerdo después se le han ido añadiendo algunos artículos tenemos su reglamento también donde se establecen ya de manera instrumental cómo opera la ley y cómo se crea el sistema nacional de salud con todas sus instituciones tenemos una serie de reglas de operación bueno a mí me apasiona todo este tema de la legislación cómo se va construyendo la vigencia de los derechos humanos y también cómo a veces esta reglamentación y esta normatividad se interpreta a veces de manera inadecuada con buena intención pero de manera inadecuada y va de algún modo menoscabando el ejercicio de este importantísimo derecho o va poniéndole barreras o va poniéndole algunas condiciones que con la mejor intención se colocan para ser accesible como ya se comentó el derecho a los servicios de salud pero que en la práctica se traduce en algunas situaciones que van impidiendo en este caso a las niñas y niños con inmunodeficiencias el acceso a sus tratamientos como ya se mencionó las inmunodeficiencias primarias son genéticas producen falta o inadecuación en el funcionamiento del sistema inmune y las personas requieren de sus tratamientos para sobrevivir no los tienen entonces los tratamientos tienen que ser oportunos adecuados completos integrales y permanentes entonces la fundación está preparada para entregar una serie de insumos técnicos insumos científicos a las instituciones que amablemente nos han invitado a construir con ustedes esta vigencia del derecho a la protección de la salud estamos preparados para entregarles toda esta información hemos encontrado en esta interpretación que se hace del derecho a la protección de la salud en algunas instancias unas cosas fantásticas por ejemplo platicaba con Miquel este asunto de que en el cuadro básico del IMSS ya se incorporó recientemente la inmunoglobulina al 10% lo cual es un gran avance secretario como también gracias a tu gestión esto es posible y porque es un medicamento de más rápida infusión las personas no tienen que permanecer tantas horas en las unidades de inmunoterapia para recibir y estoy viendo y recuerdo las 6 horas las 8 las 12 horas que permanecen en estas clínicas de inmunoterapia y entonces cada vez se encuentran mejores medicamentos de mayor calidad con menos efectos secundarios y que ya están incorporados en el cuadro básico de medicamentos y saludamos celebramos y saludamos esta incorporación así mismo también como ustedes saben el año pasado en el mes de noviembre se incorporó al cuadro básico de medicamentos del consejo de salud de salud general la inmunoglobulina subcutánea y este es un gran avance también claro hay personas que requieren de acuerdo a sus condiciones de alguna u otra vía de administración intravenosa subcutánea pero el contar con las dos con los dos productos es importantísimo porque esto es accesible a muchas personas el que no tengan que trasladarse cada 21 días cada 18 cada 13 de acuerdo a su situación a la instancia hospitalaria a recibir la aplicación intravenosa de la gamma glublina que la mayoría de las personas con inmunodeficiencias más del 60% aproximadamente requieren reemplazo de anticuerpos con este medicamento entonces esto hace posible que las personas puedan aplicársela en casa con la consecuente reducción de los costos tanto para el sistema de salud como para las propias familias y muy relevante que quiero colocar aquí compartir con todo cariño y respeto es el tema que ya mencionaba también el director de gestión de servicios de salud del seguro popular en relación al catálogo universal de servicios de salud causas del seguro popular en causas se encuentran todos estos procedimientos que ya se mencionaron y allí mismo en el anexo 1 que es el programa que se llama seguro médico siglo XXI es un programa muy especial creado hace algunos años para hacer accesible a todas las niñas y niños de 0 a 5 años todos los tratamientos médicos para garantizar su salud su vida en la primera infancia las inmunodeficiencias primarias han quedado integradas en este programa de seguro médico siglo XXI y esto provocado en la práctica director que las niñas y niños cuando cumplen 5 años como algunos de los que están aquí presentes y que requieren de su tratamiento de gamma globulina no sobreviven sin él al cumplir esta edad como aquí se encuentran la atención de las inmunodeficiencias primarias quedan desprotegidos del acceso a su tratamiento con la consecuente indefensión gravísima de su posibilidad de sobrevivir entonces sus familiares tienen que recurrir a buscar hospitales de primer nivel donde se pueda acceder como el Instituto Nacional de Pediatría estos tratamientos pero no siempre pueden viajar desde distintos puntos del país a donde se encuentra esta atención entonces ese es uno de los objetivos importantes que la fundación quiere traer aquí a esta mesa de trabajo para que podamos revisar esta situación y posteriormente en las siguientes mesas si ustedes pueden quedarse a compartir con nosotros que será muy importante les hago una cordial invitación a ello Pumeni va a presentar en voz de su presidente doctor Francisco Espinoza Rosales los resultados del estudio económico de las inmunodeficiencias primarias con el tratamiento de gamma globulina donde hemos hecho un estudio muy cuidadoso muy bien fundamentado estudiando datos de expedientes clínicos y datos oficiales de cuál es el costo que cubre el sistema de salud a una persona con inmunodeficiencia con gamma globulina versus sin la misma y encontramos que hay un ahorro importante cuando se produce el tratamiento adecuado de manera oportuna y con mucho gusto lo vamos a compartir también vamos a contar con la participación del doctor Alberto Olaya quien es el jefe de la unidad de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas del Instituto Nacional de Pediatría que también nos va a acercar al conocimiento de los problemas que enfrentan las familias para tener acceso a los trasplantes hay familias como todos sabemos que no tienen donador compatible en su familia que no encuentran donador no relacionado en el Banco Nacional de Médula Ósea o de Cordón Umbilical que tienen muy poquitos registros entonces las familias no encuentran tampoco sus hijos que tienen deficiencias combinadas graves que no sobreviven más allá de los tres años de edad por ejemplo entonces tienen que recurrir a la búsqueda y a la importación de células de bancos internacionales y esto no está cubierto por el seguro popular entonces es completamente inaccesible no hay futuro no hay salida para estas familias y queremos colocar muy respetuosamente también esta problemática que están enfrentando muchos de nuestros pacientes secretario con mucho respeto hago llegar esta necesidad le voy a pedir por último a mi compañera Claudia Moreno ella es una mujer adulta que tardó varios años en recibir su diagnóstico y su tratamiento y le voy a pedir tiene inmunodeficiencia como un variable porque también personas adultas a veces debutan con estas enfermedades en la juventud Claudia si me hicieras el favor de entregar a las personas del presidium es una muy breve fundamentación y motivación de estos puntos que les he compartido que muy respetuosamente les hacemos llegar para su consideración y desde luego pues como se ha dicho aquí aceptando la cordial invitación que nos han hecho todas ustedes senadora también para incorporarnos a trabajos a construir los protocolos técnicos que hagan falta de acuerdo a la normatividad para que sean incorporadas las inmunodeficiencias primarias en el fondo de protección contra gastos catastróficos que sin duda cubren los requisitos que están establecidos en esta normatividad para ser aceptados y que FUMENI cuenta con los insumos y con los equipos técnicos jurídicos para construir esta viabilidad de su incorporación muchas gracias les voy a pedir por último si me permiten senadora con tu permiso a Alondra que nos haga el favor de entregar un mensaje al secretario de salud Alondra por favor si quieres pasar corazón sí 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 por favor rápidamente porque la va a decir que es una senadora profesor José Navarro que le traigo la cinco para que nos apoyen muy bien muy bien muy bien muy bien Alondra un beso gracias Alondra muy linda de dónde eres de dónde vienes de dónde que estado vienes vives aquí aquí en el la compañía la compañía está muy linda es una entrega simbólica del apoyo que ellas y ellos mismos han gestionado a través de esta plataforma incluso han trabajado en sus escuelas han hecho carteles han pegado por todas partes su solicitud de apoyo y bueno ese es un un primer resultado de este apoyo y por último para terminar mi intervención quisiera pedirle a las niñas y niños que pasen a entregar un presente también a las personas del presidio la pelota dicen está en su cancha la pelota la tenemos en nuestra cancha gracias muchas gracias muchas gracias a la directora de la fundación FUMENI y por supuesto a todos los niños y niñas que nos acompañan y por este gran acto les damos a ellos un fuerte aplauso por favor y bien es momento de escuchar el mensaje del secretario de salud José Narro Robles buenos días tengan todas y todos ustedes para mí es honradamente se los digo un enorme privilegio compartir esta reunión de trabajo más que una ceremonia inaugural de un foro una reunión de trabajo porque a eso a eso venimos a trabajar y yo le agradezco muchísimo a quien ya ha sido descrita como una gran luchadora social incansable defensora de derechos de derechos humanos a una senadora de la república la senadora angélica de la peña gómez muchas muchas gracias por la invitación me da por supuesto muchísimo gusto estar compartiendo en este momento este espacio con personajes que han trabajado desde distintas trincheras por temas que tienen que ver con la salud de manera muy especial con Mayela García Ramírez muchas gracias por estos planteamientos muy claros muy contundentes y también planteados de una gran forma de una manera muy comedida y con toda la energía que la buena educación tiene detrás de ese planteamiento muchas gracias gracias a colegas que están aquí seguramente los niños encontraron la gran diferencia que existe entre un pequeño una niña un niño un adolescente y los adultos de los adultos aquí yo recibí reclamos Ricardo viene al senado de la república a quejarse de que me he estado viendo mucho Rafael por lo consiguiente y Miquel ni se diga y en cambio los niños nos dan pelotas nos entregan un documento con cinco mil firmas fíjense aquí está cinco mil firmas por las niñas y niños con inmunodeficiencias primarias y sobre todo lo que nos dan ustedes es alegría lo que nos dan ustedes y nos inyectan ese entusiasmo lo que nos contagian es su enorme convicción su gran capacidad de lucha y ahí está la diferencia y por eso nuestra especie por eso los seres humanos hemos a lo largo de la historia avanzado porque hay niños porque nacemos niños yo también fui niño aunque ustedes no lo crean y me gustaban también las pelotas a mí me gustaba más la del béisbol cuando yo era niño pero son ustedes realmente la razón por las que estamos aquí yo vine porque me invitó la senadora por supuesto si no me hubiera invitado no vengo no vayan a donde no los invitan pero si los invitan vayan por algo los deben estar invitando y yo vine aquí porque estoy convencido de que esta es una invitación muy importante y ya ya echamos muchos rollos aquí ya les dijimos a ustedes ya se cansaron ustedes que bueno que ustedes pusieron la nota alegre que bueno que ustedes nos dan el entusiasmo pero yo si quiero decir de manera muy muy breve que me solidarizo y me sumo a los planteamientos y recojo las demandas que se establecen y ofrezco y aseguro que las vamos a revisar le he pedido a Javier Lozano que él se quede toda la sesión de hecho así lo tenía programado no se va a quedar porque yo se lo pedí pero lo quiero pedir públicamente para que no se vaya a ir y ustedes me reportan si se va porque la verdad lo que yo lo único que yo quiero decir es cuando en nuestro país hemos sido capaces de ponernos de acuerdo hemos avanzado y en el documento usted se llama Claudia cuando Claudia me entregó el documento rápidamente lo pude ojear y lo que tiene son tres demandas al final tres expresiones tres manifestaciones pero en realidad tres peticiones tres solicitudes o tres exigencias al gobierno de la república y yo quiero pensar a los poderes públicos porque no es un asunto nada más de uno de los poderes yo puedo decir aquí no me puedo ir si no lo comento así que para el gobierno del presidente Peña la salud es prioridad y dentro de la salud la salud de niñas niños y adolescentes es una de las grandes prioridades y lo ha demostrado con hechos pero queremos responder a esas exigencias y queremos responderla como estamos con unidad con articulación miren aquí estamos en el senado de la república en la representación de uno de los poderes públicos de México el poder legislativo y la contraparte la cámara de diputados estoy absolutamente persuadido estaría también aquí presente Angélica si la hubiéramos invitado no los invitamos no vinieron es lo que les digo eso es lo que pasa cuando a uno no lo invitan pero no tengo ninguna duda de que contamos con ellos y aquí y a mí me da mucho gusto aquí están mis colegas médicos aquí hay un buen número incluso de batas blancas allá hacia atrás aquí hay médicos aquí hay trabajadores de la salud y estamos en la misma causa aquí hay una representación de una fundación que ha hecho a lo largo de 15 años un esfuerzo que ha tomado una causa y en la vida hay que recoger causas y esta ha sido para la fundación para quienes la articularon pero para quienes le han dado vida después de tres lustros una causa y aquí hay una representación de las estructuras del gobierno de la república está aquí quien hace posible y ayer lo vimos quien hace posible una política que trasciende la parte discursiva siempre he dicho que el discurso es importante porque sin discurso no hay recurso y por eso necesitamos decir las cosas pero no basta con decirlas es más no basta con decirla e incluso a veces hasta tener los recursos se necesita operar hacer las cosas ponerlas en práctica y yo reconozco que aquí con Ricardo Bucio al frente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes se tiene esa convicción y aquí está y aquí están el IMSS el Issste y el Seguro Popular la Secretaría de Salud aquí está el gobierno de la república pero todo eso no sería suficiente aquí están los actores más importantes aquí están los niños y sus madres de familia y empiezo por ellas porque son mayoría y estoy seguro algunos padres de familia están las mamás y están los papás y si decidimos que estamos aliados y si nos comprometemos a trabajar juntos yo les puedo asegurar que vamos a mejorar las cosas en el documento se ve un largo trayecto desde una declaración constitucional el derecho a la protección de la salud hasta los cambios más recientes hemos avanzado en la ruta correcta necesitamos acelerar el paso necesitamos trabajar mucho más fuerte y yo simplemente digo los convoco los invito a que establezcamos esa alianza a que hagamos algo por muchos otros niños por quienes están aquí por quienes a quienes ellos representan que hagamos mucho más por las familias de niñas niños adolescentes que necesitan mucho en materia de salud gracias pues por la invitación angélica por darnos la oportunidad por permitirnos hacer ese discurso de convocatoria de alianza y muchas gracias a ustedes madres padres de familia que nos dan una razón para seguir trabajando que le dan cara rostro nombre apellido a una causa muy concreta y a quienes les decimos vamos a trabajar con ustedes y les vamos a devolver la pelota la pelota va a estar también en la cancha común en la de ustedes y en la de nosotros a los niños a las niñas muchas gracias por alentarnos por darnos razón para seguir trabajando con pasión por la salud enhorabuena enhorabuena